hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar cómo bordar esta rosa vamos a comenzar amigas comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela en este caso voy a utilizar un tono de hilo un poco oscuro un rosa encendido voy a hacerle varias puntadas para que quede bien unido ok ya que lo tenemos unido a la tela ahora lo que vamos a hacer son líneas en vertical así dejamos un espacio y hacemos otra línea de esta forma tenemos que ir dejando suficiente espacio vamos a hacerlas con este espacio así de ancho así es como vamos a rellenar por completo nuestra rosa para después pasar a otra puntada y bien amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer este procedimiento termino de hacer todas las líneas y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos las líneas en vertical ahora las haremos en horizontal de igual forma vamos a ir haciendo dejando el espacio que dejamos anteriormente vamos a ir haciendo de esta forma las líneas así vamos a ir avanzando hasta terminar de bordar toda la rosa vean de esta forma yo voy a hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra rosa ahora con un tono más claro un rosa bajito vamos a hacer líneas en el centro hacemos dos líneas de esta forma nos vamos del otro lado de la línea vertical que hicimos anteriormente y hacemos otra línea nos vamos aquí de este lado y hacemos otra línea de esta forma vamos a ir rellenando nuestra rosa vean dos líneas aquí en esta parte del centro de cada cuadro así es como vamos a ir rellenando toda la rosa hasta terminarla ok amigas de esta forma vamos a ir rellenando toda la rosa yo voy a continuar termino de rellenarla y regreso para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así de esta forma la rosa ahora vamos a hacer líneas contrarias vamos a hacer las líneas en horizontal de la misma forma como las hicimos anteriormente hacer dos líneas dentro de los recuadros grandes de esta forma así nos vamos a la siguiente y hacemos dos líneas más las líneas van separadas de esta forma nos vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo de esta forma vamos a ir trabajando hasta terminar de bordar la rosa amigas vean aquí hacemos otra línea así vamos a continuar amigas yo voy a terminar de bordar de esta forma y regreso para mostrarles el video de la rosa ok amigas vamos a seguir lo que vamos a hacer con el tono oscuro con el que comenzamos vamos a levantar todas las x que están abajo pasamos por aquí y volvemos a levantar de esta forma tenemos que ir bordando toda la rosa vamos a levantar todas las x que dejamos abajo en nuestro bordado de esta forma vamos a ir trabajando en todas y cada una de las líneas vean levantamos una nos vamos a la siguiente levantamos a la siguiente y levantamos y aquí ya está lista esta línea levantamos aquí en la esquina nada más una y ya completamos aquí nos vamos a la siguiente línea para seguir bordando continuamos aquí en la siguiente línea y vamos a hacer el mismo procedimiento pasamos por encima de las líneas color rosa suave y levantamos las cruces que están en el tono oscuro así de forma diagonal vamos a ir trabajando de esta forma hasta terminar de bordar toda toda nuestra rosa subí mucho vamos a bajar un poco y continuamos haciendo el mismo procedimiento vean de esta forma vamos a ir trabajando toda la rosa yo voy a continuar terminar termino de hacer este procedimiento y regreso para mostrarles el siguiente ok amigas ya que tenemos así nuestra rosa ahora vamos a hacer las líneas de forma contraria y vamos a ir levantando todas estas esquinas vean todos los centros los vamos a ir levantando llegamos aquí a la orilla y unimos a la tela volvemos a hacer lo mismo volvemos a hacer lo mismo fijo volvemos a hacer lo mismo como rem favourite rosa y regresamos así es como vamos a ir avanzando amigas hasta terminar de bordar toda la rosa de esta forma vamos a ir avanzando yo voy a terminar de bordarla y regreso para mostrarles el siguiente paso ok amigas como pueden ver aquí ya está terminado el paso anterior ahora en este caso vamos a ir bajando estas crucecitas las vamos a ir sujetando con una puntada a la tela de esta forma estas que quedaron sin sujetar vamos a irlas sujetando a la tela así así vamos a ir línea por línea hasta terminar vean de esta forma volvemos vamos a ir abriendo estos espacios porque vean se cierra y ahí hacemos la puntada para sujetar la crucecita volvemos a abrir el siguiente tenemos que ir abriendo los para poder hacer la puntada y de esta forma vamos a ir avanzando amigas hasta terminar de bordar toda toda la rosa vean hacemos la pequeña puntada y nos vamos a la siguiente línea y vamos a hacer lo mismo abrimos tenemos que ir abriendo todas estas equis o estas crucecitas para poder hacer la puntada en el centro de esta forma vamos a seguir avanzando amigas yo voy a continuar voy a terminar de hacer este procedimiento en la orilla le pondré puntada de cadeneta en el tono más oscuro y así voy a continuar avanzando voy a ponerle voy a bordar la orilla de forma en tono fuchsia en un tono más encendido todavía que estos dos y voy a continuar avanzando así uniendo todos y cada una de las líneas de nuestro de nuestra flor vean me paso esta línea y así voy a continuar haciendo hasta terminar de bordarla termino amigas y regreso para mostrarles cómo bordar el centro de la rosa ok amigas como pueden ver aquí ya está terminada la rosa vean ya sólo falta el centro como les dije en la orilla les iba yo a poner puntada de cadeneta en un tono más encendido en esta ocasión yo le puse fuchsia y pues resalta más que los rosas claros que le había puesto anteriormente ahora vamos a rellenar el centro con un tono amarillo vamos a ir rellenando sólo vamos a hacer puntada de relleno ya que esta parte del centro es muy pequeño así que sólo vamos a hacer puntada de relleno en este lado de esta forma vamos a terminar la rosa de una forma muy fácil vamos a rellenarle el centro vean ahí ya está relleno de un lado ahora vamos del otro y como ven ya está delineada por completo hasta el centro está delineado como les dije en puntada de cadeneta así fue como le bordé todas las líneas a la rosa vean así es como queda al final y bien amigas ahí ya está terminada la rosa vean qué bonita se ve espero les haya gustado la puntada amigas y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más vídeos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Gracias.